Novena a San José Sánchez del Río Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Oración Inicial Oh bendito José Sánchez del Río, como uno de tus devotos me dirijo a ti en este día. A ti elevo mis débiles oraciones, tu protección imploro, y bajo ella espero merecer del Altísimo el ser socorrido en mis necesidades. Segundo día Desde el principio el martirio es entendido y vivido siempre por la Iglesia como una nueva victoria de Cristo glorioso, que esta vez, en sus mártires, se vuelve a vencer al pecado, al demonio y al mundo. Por obra del Espíritu Santo, la victoria de los mártires es la prolongación de la victoria de Cristo en la cruz. El santo mártir José Sánchez del Río, al gritar ¡Viva Cristo Rey! Está anunciando que Cristo sigue triunfando en el mundo. Cristo sigue viviendo en la entrega generosa que hacemos en nuestra vida diaria. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. También creo firmemente todo lo que cree y enseña la Iglesia Católica, porque tú lo has revelado y no puedes engañarte ni engañarnos. Permíteme ser fuerte como José Sánchez del Río y ser capaz de entregar mi vida como él la entregó por ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Acto de Esperanza Dios mío, espero que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, me concederás tu gracia en este mundo. Y si observo los mandamientos, la vida eterna en el otro, porque eres infinitamente bueno, infinitamente poderoso y fiel a tu promesa. Permíteme tener como primordial el cielo que me tienes prometido, para que, como José Sánchez del Río, vea la muerte corporal como un paso para estar contigo eternamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Acto de caridad. Dios mío, te amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por tu amor. Permite amarte cada día más y por amor dar la vida por ti, como la dio José Sánchez del Río, para que ardiendo en tu amor, pueda dar testimonio con mi propia vida de que tú existes. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Oración final para todos los días. Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio al santo José Sánchez del Río, al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo Rey del Universo, concédenos por tu intercesión alcanzar la gracia de ser como Él, fuertes en la fe, seguros en la esperanza, y constantes en la caridad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Si deseas apoyar la misión evangelizadora de la sombra del misionero, te lo agradeceríamos mucho, debido a que tenemos algunos proyectos que no hemos podido llevar a cabo por falta de presupuesto. Si deseas hacerlo, puedes hacerlo con el botón Supergracias o SuperTanks que habilitó YouTube para el canal. Te damos las gracias por vernos, y pedimos a Dios los llene de bendiciones. Dios con ustedes.